Antes de comenzar recuerda suscribirte al canal y activar la campana, también comparte el contenido, deja tu comentario y también pon tu like. ¿Le gustó el comercial jefecito? ¿Por qué carajos? ¡No se suscriben al canal! Durante el trailer de la nueva serie surgieron muchas preguntas, es por eso que ahora veremos algunas posibles respuestas a estas interrogantes. Así que vamos con el segundo análisis al trailer de Fiona y Cake, además de algunas teorías que tengo. ¿Fiona pertenece a otra dimensión? La respuesta es sí, ella pertenece a una dimensión normal, donde no existen tantas cosas mágicas. Es un mundo regular, por lo que la misma Fiona posee un cake sin poderes, y que a su vez lleva una vida ordinaria, con un trabajo y responsabilidades, lo que la lleva a tratar de mejorar la emoción de su vida con su imaginación, es por eso que lo consigue con la ayuda de Prismo. ¿Por qué los personajes se parecen a los del mundo de Hora de Aventura, pero en una versión cambiada? Eso se debe a la regla 63 del internet, por cada personaje masculino, dado hay una versión femenina de este personaje y viceversa. En sí, esta es una dimensión parecida a la tierra de U, pero en esta no hubo guerra como tal. Bueno, falta por confirmar. Aquí podemos ver a Marsha Lee, al dulce príncipe y otros personajes en una versión similar, pero diferente. Se podría argumentar que también se debe a que cada dimensión es diferente en sí. Tomemos como ejemplo la dimensión de la granja, donde Finn vive con más humanos y él ya perdió su brazo. ¿Fiona perderá también su brazo? Sabemos que esto es parte de las vidas de Finn, siempre termina perdiendo un brazo y es reemplazado por uno de la tecnología actual de ese momento. Por lo que se podría decir que Fiona también podría sufrir esta maldición, aunque con ella podría ser diferente, ya que los otros Finn son una especie de representación del original, como vidas pasadas, como el caso de Shoko. Mientras que Fiona pertenece a otra dimensión. ¿Podrá Simón recuperar a Betty? Es poco probable, además de imposible, ya que la misma Betty se fusionó con una deidad demasiado poderosa, la cual se encuentra aislada de todo, por lo que es muy poco probable que él pueda recuperarla, además de imposible. Pero bueno, aún hay un factor que podría ayudarla a recuperarla. Este es el poder de su amor, además de algún tipo de magia más poderosa. Pero el mismo prismo que puede alterar incluso realidades o destruir mundos, no puede cumplir ese deseo. ¿En qué tiempo está ambientada la serie? Bueno, por lo visto en el tráiler y las escenas de Finn, esta podría estar ambientada varios años después, al final de la original Hora de Aventura, después de la batalla con Golf. Por lo que la imagen deja que, bueno, deja ver aquí a Finn, que es más grande, es como una edad de al menos, no sé, unos 23 a 25 años, siendo aún muy joven y el mismo Saibut también más viejo. Así que es posible que también podamos ver qué pasó con la tierra de U en el futuro. Asimismo ver a la dulce princesa, a Marceline, así como a otros personajes de la serie ya con más edad. ¿Existe la reina helada en el mundo de Fiona y Cake? Por lo visto en la serie y las historias del rey helado sí debería existir, pero en el tráiler se nos mostró una versión distinta, la cual no sabemos si es la reina helada inclusiva o es el rey helado de una dimensión o de su dimensión. Esto podría ser bueno y mal al mismo tiempo. Recordemos que la misma reina helada posee una gran cantidad de fans y seguidores, por lo que removerla sería algo muy malo. Pero no nos adelantemos demasiado, recordemos que aún no sabemos todo sobre la serie, por lo que este podría ser otro rey helado de alguna dimensión o incluso un personaje creado por alguna obra o serie que se cuente las historias de Fiona y Cake, ya que vimos un cómic o libro que al parecer fue creado por Simon. ¿Cómo llega Fiona al cuarto de prismo? Por lo que vimos en el tráiler esta persigue a Cake, la cual le muestra el camino y al parecer esta termina también en la tierra de U, y al final, bueno, al cuarto de prismo. Por lo que podremos decir que ella crea sus propias aventuras, aunque no sabemos si estas serán en la misma tierra de U o será en una dimensión parecida a la de la granja, donde se puedan ver sus aventuras que narraba el mismo rey helado. ¿Existe Lich en esta realidad? La respuesta a esa pregunta es sí. Recordemos que en un episodio vemos una especie de tumba, la cual posee un arte del mismo Lich, por lo que podría ser que sí exista, aunque también podríamos decir que este no se ha afectado por la regla 63, ya que sería una versión masculina de Lich que existe en este mundo. Así que es muy probable que sí lo veamos. ¿La dimensión de Fiona y Cake posee un brazo cortado de Lich, así como otras dimensiones? La dimensión original de Fiona podría tener una mano de Lich, pero es muy poco probable que el mundo creado por Fiona por el deseo de Prismo también exista. Me explico. El brazo de Lich fue cortado hace mucho en la serie, por lo que a menos que esta dimensión exista con anterioridad, también podría existir el brazo. Pero si Prismo creó una nueva dimensión para dejar ahí a Fiona y Cake, entonces solo existiría Lich que vemos de manera regular en la serie. ¿Traerá consecuencias el deseo de Fiona cumplido por Prismo? Podríamos decir que sí. Recordemos que cada deseo que se pide posee consecuencias, ya que este siempre tiene algo que ocultar en el deseo. Cuando Finn deseó que Lich jamás existiera, creó una dimensión alterna, la cual posee un mundo donde Lich no existe, pero aún así no está exenta de que Lich exista, por lo que tomó el lugar de otra persona, o en este caso de Jake. Lo mismo podría pasar con Fiona, y ya que al cumplir su deseo, ella misma podría ocasionar la existencia de la reina helada, la creación de otro Lich, así como otros eventos canon en la serie original, como existir otro dulce príncipe, otro rey vampiro o reina, así como un sinfín de problemas. Así que sí, el deseo podría causar problemas más adelante. Aunque da muchas preguntas sobre este mundo, y la conoceremos en cuanto salga la nueva serie de Fiona y Cake, por lo que esperen más teorías al respecto, dependiendo de si hay más artes o filtraciones de esta serie. Si tienes alguna duda o pregunta, déjala en la caja de comentarios, y la revisaremos adelante en el Fieldcast, el cual será en vivo hablando de la serie de la aventura y Fiona y Cake. Recuerda dejar tu like, compartir el contenido en las redes sociales, y nos veremos hasta la próxima. Soy Fiel de Mago, y nos veremos en 3Dimensiones. ¡Suscríbete al canal!